Sí, estamos de visita en el bordo, hemos venido para invitarlos para el operativo de registración que vamos a hacer en la ciudad de Metán, 4, 5 y 6 de noviembre. En realidad es un operativo para invitar a todos los productores, no solamente de la zona de Metán, sino bueno, hemos venido hasta acá, seguimos también después para el lado de Anta. El operativo va a ser muy grande para invitar a los trabajadores y a los empleadores para que los traigan a los trabajadores para que puedan registrarse en Renatea, puedan sacar la libreta, la libretita violeta, que es la libreta en la cual consta la historia laboral del trabajador rural. También conlleva todos los beneficios que tiene tener la libreta, tienen prestación por desempleo al estar registrado, tienen servicio de sepelio. También en el operativo, es mega operativo, vamos a estar trabajando con otros organismos para poder asesorar a los trabajadores con respecto a los derechos de ellos, con respecto también a toda la cuestión ANSES, todo el universo ANSES, migraciones. También nos va a estar acompañando el registro civil por el tema de gestión de documentación, partidas de nacimiento y también vamos a tener a médicos comunitarios con vacunación, oftalmólogo, se está gestionando la cuestión de oftalmología para ver si se pueden entregar lentes, o sea, hacer el examen en el lugar y la posterior entrega del lente. Así que bueno, están todos invitados, todos los trabajadores rurales de la zona. Por ahí Metán queda un poco lejos, pero bueno, en esta oportunidad se celebra ya. Y bueno, decirles que tienen también toda gestión de Renatea para hacer acá en Camposanto, en la municipalidad, en la oficina de empleo y se está realizando un convenio con el foro de intendente a través del cual el bordo participa y para fin de año también vamos a tener una oficina acá en el bordo para que se puedan hacer consultas sobre Renatea los trabajadores.